Bienvenidos a Enjambre Universitario, una producción de la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria. Mi nombre es Lorena Graniel y me da muchísimo gusto saludar a Dayana Pérez en este último programa Dayana del 2016. Así es Lorena, a todos ustedes queremos desearles el mejor de los éxitos en este año 2017, este nuevo año que comienza y que nos sigan acompañando a lo largo del 2017 en los programas de Enjambre Universitario y de todas las actividades que la Universidad Autónoma del Estado de México tiene para ustedes. Así es Dayana, les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en el Facebook como UAMX Televisión y en el Twitter arroba UAMX TV, un correo electrónico a enjambreuniversitario arroba yahoo.com.mx Les recordamos que la Universidad Autónoma del Estado de México es Humanismo que Transforma. Comenzamos. A través de www.umx.mx la página oficial de la Máxima Casa de Estudios puedes ingresar de acuerdo a tu perfil y consultar toda la información que requieres, así como la oferta educativa de posgrados y de licenciatura. Continuamos con más en la sección Conoce tu Universidad. Con base en recomendaciones internacionales de instancias como el World Wide Web Consortium, así como el estudio realizado por Benchmarking para identificar las mejores prácticas en los portales de las universidades mejor posicionadas en los diversos rankings globales, la Universidad Autónoma del Estado de México desarrolló su nuevo portal. Durante la presentación, el rector Jorge Olvera García puntualizó que www.umx.mx está llamada a constituirse como la mejor herramienta de difusión de las actividades institucionales y proyectarse como uno de los medios de mayor impacto para la promoción del quehacer universitario en el ámbito nacional e internacional. Nuevo portal de la UAE Este nuevo portal ha sido diseñado para brindar una mejor experiencia de navegación, con información relevante y un diseño adaptado a las necesidades de nuestros usuarios. Entre las nuevas funciones que están a su alcance se encuentran en la parte superior un motor de búsqueda y la posibilidad de seleccionar entre cuatro idiomas los contenidos de la página, lo que agiliza la búsqueda de información y permite a los visitantes extranjeros conocer todo lo que ofrece nuestra institución. Para hacer más amigable la navegación, se han creado los perfiles de alumnos, alumniegresados, profesores, administrativos y comunicación, en los cuales se encuentra agrupada la información y servicios disponibles para cada uno de los miembros de nuestra comunidad, lo que facilita su consulta y rápida identificación de contenidos específicos. Para conocer las funciones sustantivas de la UAE, se cuenta en la parte central de la página de inicio con un menú diseñado con iconografía distintiva que permite la exploración de los contenidos relativos a la información general de nuestra universidad. En el costado derecho de la página de inicio, se encuentra un menú vertical que agrupa los recursos online, como son Repositorio Institucional, Redalic, Autores, Biblioteca Digital, Portal de Publicaciones Periódicas, El Portal del Editor, Red de Bibliotecas, Publicaciones en Línea y Catálogo de Publicaciones. Este menú cuenta además con accesos a Fondic, Transparencia, Gaceta UAMX, Legislación y el apartado de Medios Universitarios de Comunicación, donde se encuentran UAMX, TV y Uniradio. En la parte inferior izquierda del portal, se encuentra un mapa que muestra los países en los que se encuentran asentadas las instituciones con las que nuestra máxima casa de estudios ha establecido convenios y lazos de cooperación. Junto a esta sección, encontramos la información de contacto de las cuatro oficinas de enlace UAMX en Estados Unidos, España, Argentina y Alemania. En el extremo derecho, se encuentra la información institucional de contacto y los vínculos a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. El nuevo portal universitario, con un diseño ágil e intuitivo, facilitará el acceso a la información y contenidos de una manera sencilla y orientada a los usuarios. Además, será la herramienta con la que consolidaremos nuestra visibilidad en el concierto educativo mundial y fortaleceremos la internacionalización de nuestra máxima casa de estudios. Te invitamos a visitar el nuevo portal de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con más de 170 programas de licenciatura. Es por ello que a todos aquellos que están viendo este programa, nos invitamos a que consulten la convocatoria próxima a ingresar a nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Vamos a un corte, no le cambies. Estás en Enjambre Universitario. Segundo Salón del Automóvil, Arte y Cultura. Asiste del 27 al 29 de enero a la Unidad Deportiva San Antonio Buenavista. Disfruta de la historia gráfica del automóvil, el Mustang Performance y la presentación de actividades artísticas y culturales. Más información www.salondelautomovil.ymex.mx ¡Te esperamos! ¡Qué bueno que sigan con nosotros! Tenemos más en Enjambre Universitario y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en el Facebook nos encuentran como WMX Televisión y en el Twitter arroba WMX TV un correo a enjambreuniversitario arroba yahoo.com.mx Amigos, los invitamos a consultar perfiles HT de publicación mensual que pueden adquirir en los diferentes espacios universitarios de esta máxima casa de estudios. Nosotros continuamos con más aquí en Enjambre Universitario y es momento de dar paso a la sección Nuestro Espacio. Transformar a partir de la generación y transmisión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura, la promoción de la actividad física y el deporte es la motivación de quienes formamos parte de esta casi bicentenaria casa de estudios orgullosamente pública. El esfuerzo realizado por estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores administrativos de la UAM durante este año que termina rinde frutos que sacian las necesidades de una sociedad ávida de soluciones y oportunidades. La unidad y armonía de esta comunidad tan diversa es pilar de la consolidación de la máxima casa de estudios mexiquense como una de las mejores de México y Latinoamérica, con francas fortalezas en los ámbitos de la docencia, investigación, difusión cultural, extensión, vinculación, infraestructura y deportes. Diversos rankings ubican a nuestra institución entre las 10 mejores del país. Se ofrece el bachillerato a distancia para migrantes e internos de centros de readaptación social. Creció el número de investigadores universitarios en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Potros UAM FC arribó a la Liga de Ascenso MX y calificó a la liguilla de este importante torneo. En tanto, la estudiante universitaria Guadalupe González consiguió medalla de plata en Juegos Olímpicos. Recordamos con especial aprecio y admiración a los universitarios que se nos adelantaron en el camino y cuyo legado permanecerá por siempre. Nuestros doctores honoris causa, la reconocida artista plástica Carla Hernández y el artista plástico mexiquense por excelencia Leopoldo Flores, creador del emblemático Cosmovitral y Aratmosfera. La obra monumental que ha convertido al Estadio Universitario Alberto Chivo Córdoba en uno de los recintos deportivos más originales del mundo. Así como el doctor Arturo Ocaña, quien se entregó a su alma mater con pasión y conocimiento por la plástica, la arquitectura y el diseño. Es tiempo de reflexionar, de evaluar y aquilatar, pero también de renovar bríos para emprender nuevos retos y alcanzar metas más ambiciosas. Consolidar la calidad de la oferta educativa, los beneficios sociales de la ciencia y la promoción de la cultura y el deporte como estilos de vida. Deseamos a los universitarios y a todos felices fiestas de fin de año 2016. En la OAM, somos humanismo que transforma. 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 ¡Gracias! 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 Si te gustaría aprender algún idioma o alguna actividad cultural te invitamos a que consultes www.umx.mx la página oficial de esta casa de estudios y puedas consultar convocatorias de ingreso a los centros de enseñanza de lenguas así como los de actividades culturales. ¡Gracias! Es una experiencia donde vamos a tener sobre todo arte, vino y música. Arte porque vamos a presentar tres grabados de la sala de gráfica de este museo y los vamos a maridar con vinos, es decir, buscamos las características especiales del vino y lo maridamos, por decirlo así, con las tres grabados que vamos a ver hoy. Igualmente va a ser una experiencia gustativa porque va a haber maridaje también con quesos y va a ser una experiencia auditiva porque también trajimos música especial para tener esta especie de tertulia cultural que es un acercamiento diferente a la cultura. El Centro de Innovación en Cultura y Casa de la Mora, doctor Juan Arturo Caña Ponce de la UAM, realizó Código Rizoma Maridaje de Significados que permitió a los asistentes experimentar la cata de vino y la apreciación artística. La encargada del despacho de este espacio universitario, Pilar Oliveros Padilla, destacó que esta propuesta clásica y gustativa es un proyecto que tiene como finalidad que el participante experimente la cata de vinos de la mano de la historia del arte y la universalidad del conocimiento. En este evento, los asistentes compartieron la resignificación del arte a través de los sentidos y el maridaje entre vino, fiambres y arte. Para Enjambra Universitario, con información de Olivia Hernández, Lorena Graniel. Alumnos del plantel Doctor Ángel María Garibay, de la Escuela Preparatoria de la UAM, obtuvieron el primer lugar en el concurso de cortometraje organizado por la propia institución educativa, en el marco de la segunda semana de Desarrollo Personal Buscando Mi Plenitud. Somos alumnos del primer semestre de Grupo 6. Somos Javier. Javier Senadar con Alvirde. Aaron Maye Carmona. Luis Iván López Pérez. Colin Velázquez Marco António. Ángel Alejandro Flores Delgado. El video se llama La Singular Pirámide de Maslow, con el pequeño subtítulo de Eres Perseverante. Consiste prácticamente en explicar cómo se conforma la pirámide con un poco de stop motion. Era más que nada hablar sobre la perseverancia y sobre metas Marte, así que lo tratamos de unir todo en una especie de video para que fuera entendible para todo el público. Nos pareció interesante explicarlo de una manera diferente a simples imágenes o palabras. Queríamos que fuera más inédito y original y principalmente que llamara la atención, que no fuera igual a todos los videos. Nuestra meta desde que empezó el video fue conseguir el primer lugar y creo que nos mantuvimos en ese camino para lograrlo. Bueno, buscamos seguir manteniendo la originalidad, pero con nuevas capacidades y adaptarnos a lo que se nos pide para que surja un buen resultado al final. Que si tienen alguna meta en mente, no importa lo más descabellada o loca que sea, siempre vale la pena intentarlo. Los alumnos participaron con el cortometraje La Singular Pirámide de Maslow, Eres Perseverante, mediante el cual cumplieron con el objetivo de exponer algunos de los temas relacionados con el desarrollo profesional, pero también dieron muestra de su capacidad y habilidades creadoras. Para Enjambre Universitario, con información de Olivia Hernández, Lorena Graniel. ¡Suscríbete al canal! La Universidad Autónoma del Estado de México te dice cómo elegir carrera. Este es un sitio web desarrollado por la Secretaría de Docencia. Aquí entenderás por qué estudiar en la UAM es la mejor opción. Por ejemplo, por su historia, por su oferta educativa y por su calidad. En exporientavirtual.mx encontrarás todos los elementos que debes considerar para elegir tu profesión. Conocerás la oferta educativa de nivel superior en la UAM e incluso de instituciones incorporadas y del Gobierno del Estado de México. El sitio en sí funciona súper sencillo y lo entenderás más rápido que un vuelo de abeja. En el menú principal hay un botón para la elección de carrera, donde te ayudaremos a reconocer tus características personales para ciertas profesiones, como las materias que más te han gustado en la prepa y las que te resultan más fáciles, la demanda de las carreras que te interesan y la oferta en el campo laboral. Además, te ayudamos a elaborar tu proyecto de vida, analizando las opciones que tienes. En este mismo sitio encontrarás un canal de comunicación directa para expresar tus dudas o zumbidos y nosotros te responderemos a la brevedad. La idea es ayudarte a volar. Y el panel más grande de este sitio está en el botón de oferta educativa, donde podrás conocer todas las carreras que ofrece la UAM, ya sea en línea o de manera presencial. Las licenciaturas están divididas para la consulta de la siguiente manera. Ingeniería, manufactura y construcción, salud, educación, servicios, ciencias naturales exactas y de la computación, artes y humanidades, agronomía y veterinaria y ciencias sociales, administración y derecho. Si quieres analizar alguna o varias licenciaturas, solo selecciona tu área de interés. Da clic y conocerás los espacios académicos donde se imparten, así como el perfil para estudiar esta licenciatura, el campo de trabajo, el plan de estudios y hasta una historia de vida que puede animarte a decidir. Jaqueline Valeriano Rojas, quien es egresada de la primera generación de este plan académico, apunta que su campo laboral es amplio. A nosotros nos preparan con tres líneas principalmente. Lo que es materiales, que es la parte de plástico, lo que es la parte de diseño y lo que es la parte de manufactura. Trabajo hay. También te decimos cómo llegar a los espacios universitarios donde se imparte la licenciatura de tu interés y hasta te damos más ideas mostrándote carreras afines. Repitiendo esta misma operación, puedes consultar más de 80 programas de estudio. ¿Lo ves? Deja de tenerle miedo a ese zumbido y decídete con exporientavirtual.mx. Donde, por cierto, siempre estaremos en contacto contigo, sin importar tu ubicación física ni el gadget desde donde nos consultes. Exporienta Virtual OAM, la mejor manera de elegir carrera. ¿Te fijaste? Cada licenciatura tiene su propio personaje abeja. Amigos, hemos llegado al término de este programa y del año 2016. Queremos agradecerles su compañía a lo largo de este año, así como expresarles nuestra más sincera felicitación por el año venidero 2017 a nombre de la Dirección General de Comunicación Universitaria como de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así es, Dayana, muchas felicidades y por supuesto también los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en el Facebook como OMX Televisión y en el Twitter arroba OMX TV, un correo electrónico a enjambreuniversitario arroba yahoo.com.emx donde con gusto vamos a recibir todas sus dudas y sugerencias para la mejora de este su programa. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como OMX Televisión y asimismo navegar a través de www.omx.tv, nuestro sistema de televisión por internet. Y recordarles que la Universidad Autónoma del Estado de México es humanismo que transforma. Muchísimas gracias.